Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vera Moreno, saludándote desde Playa del Carmen. ¿Estás buscando en invertir en bienes raíces? Espera, no busques propiedades. Mejor checa este video. Si alguna vez has pensado en invertir, en comprar una casa, un departamento, sea cual sea el lugar donde estés pensando. ¿Qué es lo primero que haces? Es entrar a internet, a un portal inmobiliario, tal vez en el buscador, y pones venta de departamento en Playa del Carmen, o donde sea que quieras buscar. ¿Y qué es lo que viene después? Pues varios contactos, llamadas, mensajes, correos de diferentes propiedades. Muchas veces ni revisas la información, se te pierden los correos, se pierde toda la información, te matan brochures, videos, listos de precios, quién sabe. Luego, aparte, las llamadas, ni siquiera sabes de dónde te están hablando, y para cómo están las cosas, luego no quieres contestar. ¿Qué pasa? Terminas frustrado, saturado, y pues terminas olvidándote de la idea. Ahorita, ahorita lo que a mí me gustaría decirte es que no te pongas a buscar propiedades. Si quieres invertir en bienes raíces, lo que mejor debes hacer antes de buscar cualquier propiedad, es buscarte a un buen asesor inmobiliario. De esta manera, platicando con alguien que te dé confianza, que además de todo, tenga el respaldo de una buena empresa, pero sobre todo que sepa escucharte y entender tus necesidades. Así, por ejemplo, puedes platicarle, como si fuera tu médico o tu contador, qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás esperando. Fíjate que quiero una casa para vivir con mi familia, con mis perros, tengo dos niños. No, soy soltero y quiero un departamento, pues aquí todo moderno, que va. No, quiero algo para inversión, que se rente solito, y entonces ayudarme a generar ingresos. Cada persona es diferente, cada uno tiene necesidades diferentes. Es por eso que no todas las propiedades son para todos. Un buen profesional va a conocer muy bien la zona y tiene una red de contactos, tanto de colegas, de propiedades, de propietarios, y de esa manera va a seleccionar los que mejor se adecúen a lo que tú estás buscando. Te va a facilitar mucho las cosas y además te va a estar acompañando durante todo el proceso. Cualquier duda que tengas, le puedes preguntar. El chiste es generar un buen vínculo para que a la larga sea una relación a largo plazo. Así que no busques problemas, mejor busca a un buen asesor inmobiliario. Te va a facilitar muchísimo la vida y vas a quedar muy contento y satisfecho. Yo soy Vera Moreno, te saludo desde Playa del Carmen. Hasta la próxima.